Al descargar e instalar el navegador Google Chrome, puede que por defecto tengas activada la opción de que se abra automáticamente cuando arrancas tu Mac o inicias sesión. Si quieres eliminar la opción de que Google Chrome se abra automáticamente, seguidamente te explico dos métodos. El primer método es abrir Google Chrome. Ahora, haz clic derecho del ratón encima del icono de Google Chrome en el Dock. En este menú emergente, desplázate hasta Opciones y desactiva Abrir al iniciar sesión. El segundo método es ir al menú Apple. Selecciona Preferencias del sistema. Ahora, selecciona Usuarios y grupos. Haz clic en Ítems de inicio. Verás que tienes marcado que Google Chrome se abra automáticamente al iniciar tu sesión en el Mac. Para eliminar esta opción, primero haz clic en el candado para desbloquearlo. Introduce tu nombre de usuario y contraseña y haz clic en Desbloquear. Desmarca y a continuación haz clic en el menos para borrar definitivamente la opción de que Google Chrome se abra automáticamente al iniciar sesión en el Mac. Finalmente, vuelve a bloquear el candado. Aplicando alguno de estos dos métodos, puedes liberarte del inicio automático del navegador Chrome cuando arrancas tu Mac o inicias una sesión de trabajo. Explícame en los comentarios si te ha sido útil este tutorial, no olvides suscribirte al canal y darme un me gusta.